El mes de octubre ya llegó y esta vez no vamos a decir octubre sorpréndeme pero si nos va a sorprender una plataforma de contenido digital la más grande del mundo, estamos hablando de Netflix y ya llegaron los contenidos que se estrenan este mes Además ya tenemos la lista de todos los entrenos que se van a venir en el género del terror género de la comedia y también los clásicos así que no se despeguen porque este video se va a poner muy bueno Mi nombre es Armando Merino Y yo soy Víctor Varela de Cuánto Te Cuesta Y en esta ocasión te presentamos el top 10 de las películas de acción más importantes que se estrenan en la plataforma de Netflix Comenzamos Ya llegó el primero de octubre y vamos a abrir con una película súper clásica Empezamos con Pacto Criminal Bajo el título de Black Mass llega a la plataforma de Netflix la película Pacto Criminal Cinta estrenada en Estados Unidos el 18 de septiembre basada en la vida de un criminal y uno de los más grandes gangsters peligrosos de ese país Una película y novela que hablan sobre la alianza más extraña del planeta entre un super mafioso y un criminal de los más malvados e infames del mundo A la plataforma de Netflix llega una de las películas más importantes en el mundo del entretenimiento pero de superhéroes Estoy hablando de Batman, el caballero de la noche Batman tiene que mantener el equilibrio entre ser un buen héroe o ser un vigilante de Ciudad Gótica para pelear contra un criminal que es conocido como el Guasón Le pondría a esa boca una sonrisa Continuamos con Blade Runner Las cosas tienen un orden Es lo que hacemos aquí Mantener el orden En un futuro sombrío y lluvioso Un ex policía vuelve al servicio para buscar y destruir a un grupo de androides que fingen ser humanos para integrarlos a la sociedad y encontrar a su creador y matarlo Tu historia todavía no ha terminado Aún falta una página Para el amante de las cosas grandes llega Godzilla Y querréis ayudarles Esta es vuestra oportunidad Godzilla, el rey de los monstruos Surge para combatir a enemigos enormes y malos que se han estado alimentando de los reactores de una planta nuclear y ahora amenazan a la humanidad de la aniquilación Ahora es el turno de los vampiros contra los Nuts Vampiros contra el Nuts es por si no lo has notado aún en el título una comedia que se nos antoja bastante original y con unos tintes ochenteros una comedia juvenil con bastante cachondeo en el barrio de Nueva York donde unos chavales se tendrán que enfrentar a un grupo de vampiros ¡Vamos! Y esta película es para todos los pequeños del hogar pero ojo, no puedes quedarte sin verla y estoy hablando de Guía de una niñera para cazar monstruos Kelly descubre una sociedad secreta de niñeras que protegen a los chicos de los monstruos cuando secuestran a un niño que tenían a su cargo Perdón bro, pero es que me estoy preparando porque si viene uno de los estrenos más importantes en esta plataforma y estamos hablando de Rocky Rocky es una de las sagas más populares de películas de boxeo escritas y estelarizadas Paul Sylvester Stallone en el papel de Rocky Balboa y en esta ocasión Netflix se lució porque nos trae desde la primera hasta la quinta edición anexando las dos sagas posteriores que son la de Crew no te lo puedes perder En el noveno lugar tenemos a No Me Las Toque ¿Cómo? La película, la película ¡Vamos a ello! Con un título al español muy sugerente y con mucho doble sentido Universal Pictures presenta su más reciente producción Con divertidas actuaciones de Leslie Man, John Cena e Iket Bryant llega esta hilarante comedia muy burda y a veces muy gráfica y muy sincera sobre el crecimiento de los hijos la búsqueda de la identidad e independencia sexual y cómo se exploran estos temas cuando inicia la vida adulta ¿Equipo o no? Me he tragado una litrona por el culo yo solo Mejor en equipo Y para cerrar el mes de estrenos en la plataforma de Netflix llega una película que es un clásico se estrenó en el 2009 y estoy hablando de Bastardos sin Gloria Es el primer año de la ocupación alemana de Francia El oficial aliado, el teniente Aldo ensambla un equipo de soldados judíos para cometer actos violentos en contra de los nazis Una película que sin duda no te tienes que perder ¡Es un bingo! Así lo dicen, ¿no? Es un bingo Solo decimos bingo Recuerda seguir a Cuanto Vlogs en su página en Facebook Y también sigue Díselo Merino porque en colaboración vamos a traerles todas las noticias sobre el mundo del entretenimiento Esta fue la lista de películas de acción No te puedes perder la lista que viene preparándose que viene cocinándose sobre el terror suspenso que Netflix nos está preparando Entonces, mi nombre es Víctor Varela Y yo soy Armando Merino y nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós